Ágil, elegante, rápido, tecnológico... Así es el nuevo Hyundai i30 N-Line 30 aniversario. Esta edición especial limitada se ha diseñado para celebrar los 30 años de Hyundai en el mercado español. Y por eso ofrece el equilibrio perfecto entre deportividad y un equipamiento extraordinario. Esta edición especial limitada se ha diseñado para ofrecer agilidad en zonas urbanas, dinamismo en carretera y toda la emoción del espíritu N de Hyundai. El nuevo Hyundai i30 N-Line 30 aniversario se presenta con tres tipos de carrocería, hatchback, fastback y wagon. Son tres configuraciones que se adaptan a las necesidades de tres estilos de vida. La versión hatchback, para quien prefiere una carrocería de cinco puertas muy versátil. Y la versión wagon, para quien necesita un gran maletero para sus actividades de ocio o familiares. El i30 N-Line 30 aniversario incorpora el eficiente motor de gasolina 1.0 de Hyundai. Un motor turboalimentado que desarrolla una potencia de 120 caballos y un par de 172 N-metro entre las 1.500 y las 4.000 revoluciones por minuto. Estas cifras se traducen en un excelente rendimiento tanto en carretera como en ciudad y además con un consumo realmente contenido. Apenas 6,1 litros cada 100 kilómetros en ciclo mixto. Asociado a su eficiente motor turboalimentado, se encuentra un cambio manual de seis velocidades de suave manejo, recorridos cortos y tacto deportivo. Es el cambio perfecto para disfrutar de una conducción eficaz en ciudad y divertida en las carreteras llenas de curvas. El i30 N-Line 30 aniversario marca las diferencias por su diseño atrévido, por su aspecto deportivo. En la parte delantera, rápidamente se aprecia una parrilla central más ancha y faros de luz diurnalette específicos para esta versión. Inspirándose en el diseño de las aeronaves, la rejilla central inferior domina el área de los paragolpes, haciendo hincapié en su potente presencia y en su rendimiento. Las aperturas laterales cuentan con un diseño especial que mejora la eficiencia aerodinámica. El diseño del parachoques trasero remarca el carácter dinámico del nuevo i30 N-Line 30 aniversario. Su espectacular escape de doble salida muestra su espíritu deportivo y confiere a la parte trasera un aspecto racing. Por su parte, las luces antiniebla, que han sido reposicionadas respecto a la versión convencional, sitúan el centro de gravedad visual más cerca del asfalto. El nuevo i30 N-Line 30 aniversario incorpora de serie llantas de aleación de 17 pulgadas. Su diseño exclusivo para esta edición especial añade un plus de emoción expresando velocidad incluso cuando no está en movimiento. Esto contribuye a conseguir un perfil muy atractivo y lleno de energía. Todo el interior del i30 N-Line 30 aniversario destaca por sus numerosos detalles deportivos en color rojo, los cuales realzan su configuración exclusiva en color negro. También nos lleva al mundo de la competición su volante de cuero perforado y su palanca de cambios, ambos de diseño N, así como los difusores de aire especiales y los pedales metálicos. Los asientos de corte deportivo contribuyen a incrementar la sensación de encontrarnos en un coche exclusivo. Además de deportividad, el interior del i30 N-Line 30 aniversario muestra un potente equipamiento tecnológico. Su pantalla táctil display audio de 8 pulgadas permite una experiencia de navegación personalizada y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante conexión inalámbrica. Y es que el mejor equipamiento también es de serie en el i30 N-Line 30 aniversario. Incluye elementos tan prácticos como el climatizador automático o la cámara de aparcamiento trasera. Y además, numerosos dispositivos de seguridad, como el sistema de asistencia a la frenada de emergencia FCA, el sistema activo de cambio involuntario de carril L-CAS o el detector de fatiga del conductor. Aunque, pensándolo bien, es difícil que la emoción de conducir el i30 N-Line 30 aniversario pueda llegar a producir fatiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!